Hoy es martes, martes 22 de marzo son las 5.32 pm y bueno acabo de salir del lugar ese donde me deponen de los de donde me sacaron esta cosa de los rayos x del tórax y todo eso y voy ahorita camino si es que no nos perdemos al doctor que me va pues a revisar los análisis y todo eso para que me llene los papelitos, lo del papelito de la misión y pues ahorita vamos para allá espero que no nos vayamos a perder y bueno ahorita nos vemos. Y de mi muela pues ya casi no tengo nada de dolor ya no se siente nada más como que pues para comer pues si batallo para que tengo que comer de este lado pero pues ya está bien todo eso ya no me duele ni nada entonces ya estoy viendo lo de la muela que me quitaron. Ya salimos del doctor, ya me revisó y me firmó todo, me firmó y me llenó las hojitas y ya bueno ahorita ya vamos pues ya vamos de salida y voy ahorita a mi ensayo para la convención de las hojas, voy a mi ensayo en la estaca y ya de ahí pues me voy a la casa entonces pues aquí termina el vlog de hoy y ya pues después iré grabando las demás cosas de la preparación de la misión y todo eso pues iré grabando más cosas. Así que adiós, bye. Y bueno ya es de noche, ya sé que ya había dicho que ya bye y todo eso ya me había despedido, ya son como las nueve o casi diez de la noche pero pues solo quería como decir que todo fue muy bien, me fue muy bien en el doctor, pues no tengo nada malo entonces puedo, pues estoy sana para poder servir a la misión y ya sé que no, como que nomás estoy grabando así como que yo hablando y todo eso pero es que no, como que me da como penita andar grabando como que en el doctor ahí andar grabando entonces creo que pues no sé, espero que ya para esta semana ya se envíen. Voy a ir mañana, voy a ir con el... y bueno ya es de noche ya sé que, ella había dicho que ya bye y todo eso, ya me había despedido, ya son como las nueve o casi diez de la noche pero pues solo quería como decir que todo fue muy bien, me fue muy bien en el doctor, pues no tengo nada malo entonces puedo, pues estoy sana para poder servir a la misión y ya sé que no, como que nomás estoy grabando así como que yo hablando y todo eso pero es que no, como que me da como penita andar grabando como que en el doctor ahí andar grabando entonces creo que pues no sé, espero que ya para esta semana ya se envíen. Voy a ir... y y y y y y